Se ha convertido en una constante en este tercer año de mandato del gobernador Francisco Ovalle Angarita de entregar obras para beneficiar a diferentes sectores sociales y varios municipios. En Valledupar entregó nuevos tramos de pavimentos urbanos. El gobernador Francisco Ovalle Angarita entregó a los habitantes de los barrios Cicero Maestre, Villa Miriam, Francisco de Paula y La Victoria nuevos tramos de pavimentos en tres calles de esta comuna de Valledupar. 25 años desde que llegué por acá, siempre esperando este momento. 791 metros lineales fueron intervenidos por la administración Ovalle Angarita para beneficiar a habitantes de este sector de la ciudad, que comprenden la carrera 34 entre la calle 16C y la 18, calle 16D entre carreras 31 y 34, calle 16E entre carreras 31 y 33, carrera 34 entre calles 16E y 16, lo mismo que la carrera 34 entre las calles 17 y 17A. Para nosotros es un éxito total que esto de todas formas se haya dado, porque eran treinta y pico de años pateando piedra por todo este lado. Este es un año de entregas, así lo ha denominado el mandatario, dada la cantidad de proyectos que se encuentran en la fase final en los diferentes municipios del Cesar, con los cuales se sigue generando desarrollo social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.